¿Te imaginas al líder soviético en Disneylandia? ¿Cualquier líder soviético en Disneylandia? Pues ocurrió el 19 de septiembre de 1959, Nijita Khrushchev de visita en los Estados Unidos estuvo en Disneylandia. Es una historia muy interesante la de su visita y muy interesante la de la frustración del propio Nijita Khrushchev que no se pudo subir a los Juegos porque su propio Estado Mayor no se lo permitió. Resulta que Nijita Khrushchev tomó el poder en la Unión Soviética en 1953 después de la muerte de Stalin. Y mientras Stalin era un hombre rudo, un dictador temible que estuvo en el poder 30 años y que se le pueden adjudicar por lo menos 50 millones de muertos, la mitad son de la guerra mundial, no se los vamos a adjudicar a él, pero por lo menos 25 millones son las personas que murieron por atreverse a pensar distinto que el camarada Stalin, que es lo que siempre pasa en los regímenes socialistas. Por cierto, históricamente siempre ha sido así. El que no piensa igual debe morir. Pero bueno, Nijita Khrushchev llegó al poder con un discurso de número uno, desestalinización de la Unión Soviética, significara lo que significara, pero con un proyecto que él llamó de coexistencia pacífica, de decir, a ver, Estados Unidos es una potencia, nosotros somos la otra potencia, podemos coexistir pacíficamente. Y generó un momento de gran distensión en la Guerra Fría, donde además la Unión Soviética necesitaba dinero y Estados Unidos, el presidente Dwight Eisenhower implementó todo un proyecto para que empresarios norteamericanos invirtieran en la Unión Soviética y hubo mucho comercio entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y bueno, pues resulta que Nijita Khrushchev hizo la visita como jefe de Estado a Estados Unidos. Fue a Nueva York, obviamente le encantó Nueva York, lo pasearon por ahí, fue a la Empire State, fue a un restaurante de autoservicio, de estos clásicos restaurantes de carretera de Estados Unidos, bueno, ya era ya de todo el mundo, donde tú con tu charola pasas y te vas sirviendo de todo, que es bien común para nosotros. Bueno, Khrushchev estaba encantado. Khrushchev decía, esto es verdadero comunista, es verdadero comunismo, ¿no? No hay meseros atendiéndote, ¿no? Cada quien se sirve, cada quien regresa sus platos. Y Nijita Khrushchev se llevó eso a la Unión Soviética para implementarlo allá. Y bueno, dentro del paseo que incluyó Washington, que incluyó Nueva York, pues la verdad es que incluyó Disneylandia. Él quería entrar. Su Estado Mayor le dijo que bajo ninguna circunstancia podía garantizar su seguridad en esos juegos y por eso no entró. Tan encantado quedó Nijita Khrushchev con Estados Unidos y su cultura, que quiso volver, pero tan encantado lo vio el Partido Comunista Soviético que no le dieron permiso de regresar a Estados Unidos. Y entonces Khrushchev hizo una trampa. Regresó, pero no en calidad de líder soviético. Resulta que había Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York y Nijita Khrushchev, líder soviético, se nombró a sí mismo Delegado Soviético en Naciones Unidas y entonces en ese estatus de Delegado ante Naciones Unidas volvió a Nueva York. Nijita Khrushchev, el comunista que estaba encantado con los Estados Unidos.